Hola y bienvenidos. En este módulo vamos a hacer una introducción a Spring y a Spring Boot. Aunque realmente el curso presupone que el alumno conoce Spring y nos centramos más en la explicación de Spring Boot y más en concreto en cómo hacer API Red con Spring Boot y más tarde microservicios con Spring Cloud, vamos a hacer una pequeña introducción a Spring y a Spring Boot y a sus conceptos principales para entender mejor por qué hacemos lo que hacemos en los siguientes módulos. Voy a dejar también referencias dentro de los documentos, de los materiales del curso, a distintas páginas web o libros que pueden servir para profundizar más en el tema. Pero con lo que vamos a explicar en este módulo va a ser suficiente para conseguir las implementaciones que vamos a hacer a lo largo del curso. Bien, vamos a empezar por la historia de Spring. Spring fue creado por Rod Johnson en un libro, Esper One on One, cota 12e, Design and Development. Él explicaba los patrones de arquitectura que él seguía a la hora de desarrollar aplicaciones J2e y en este libro explicaba métodos de configuración a través de archivos XML externos, cómo utilizar la inyección de dependencias de manera correcta, cómo utilizar la programación orientada a aspectos y los ejemplos de este libro, de cómo implementaba él las aplicaciones Java, dieron lugar al proyecto Spring. Spring es un framework para la creación de aplicaciones y al su vez es un contenedor de inversión de control para Java. Ahora después veremos en qué consiste la inversión de control. Se volvió popular como reemplazo de Enterprise Java Beans y también acabó sustituyendo a Struts como framework principal de desarrollo de aplicaciones web. Se puede usar para aplicaciones Java normales, pero muchas veces sus características están orientadas a aplicaciones web. Estas son las distintas versiones y el año en el que fueron publicadas, de Spring hasta la fecha. Spring Boot sigue otra numeración de versiones. Los módulos principales. El principal es el Spring Core Container. Que está dentro del módulo Spring Core. Es el módulo base y provee el contenedor de Spring que se encarga de gestionar los objetos de nuestra aplicación y su ciclo de vida. Con Spring y con la inversión de control, el objetivo es que no tengamos que utilizar la palabra reservada new. O sea, nosotros no vamos a ser los responsables de instanciar los objetos de nuestra aplicación. Va a ser el contenedor el que se encargue de instanciar esos objetos y controlar su ciclo de vida. Es decir, destruirlos cuando ya no sean necesarios o reutilizarlos, almacenarlos y reutilizarlos en caso de que haya otra petición que necesite esos objetos. Spring también provee herramientas para implementar programación orientada a aspectos que básicamente es detectar como puntos en nuestra aplicación en los que queremos que se aplique una determinada funcionalidad o lógica. Ahora veremos también un ejemplo de cómo se implementaría esto en Spring y nos ayudará a entender mejor a lo que me refiero. Luego también provee un módulo Spring Security que nos va a facilitar la gestión de la autenticación, autorización y todo lo que es la seguridad dentro de nuestra aplicación. También tiene otro módulo que es Spring Data que nos va a facilitar muchísimo el acceso a bases de datos tanto relacionales como no relacionales y implementa la inversión de control mediante la inyección de dependencias con una serie de... Podemos hacerlo con archivos de configuración XML así es como se empezó a hacer pero más tarde se empezaron a utilizar anotaciones y hoy en día se hace todo con anotaciones ya veremos cómo se hace. Y luego provee también módulos de convention over configuration como Spring Boot o Spring Row que básicamente son proyectos que contienen dentro de sí una serie de módulos que nos van a proveer una serie de funcionalidades toda integrada. Por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer una aplicación web con seguridad y acceso a bases de datos pues va a haber tres módulos dentro de Spring Boot que van a ser concretos para eso. O sea, por ejemplo, Spring Web vamos a descargarnos un proyecto padre de Spring Web que va a contener todas las dependencias que vayamos a necesitar para generar una aplicación web. Vamos a tener otro módulo que van a ser Spring Boot Data que va a contener todas las dependencias que necesitamos para el acceso a bases de datos y nos va a permitir generar aplicaciones de una manera muy rápida y muy sencilla. Y luego tiene Spring MVC que son los controladores Model View que al final son los que nos dan las funcionalidades necesarias para crear las API REST. Los conceptos principales La inversión de control La definición de inversión de control es un principio de diseño de software en el que el flujo de ejecución de un programa se invierte. En la inversión de control se especifican respuestas deseadas a sucesos o solicitudes de datos concretas. Esto significa que según el principio de la inversión de control si una clase necesita hacer uso de otra clase la clase que necesita hacer uso de esa otra clase no debería tener que especificar la implementación de la otra clase. Básicamente lo que se utiliza en la inversión de control son interfaces. Una clase provee una serie de métodos que tiene disponibles. Por ejemplo la clase vehículo la clase vehículo provee los métodos arrancar abrir puerta ir hacia adelante ir marcha atrás todos esos métodos son propiedad de la interfaz vehículo y esa interfaz la puede implementar un turismo la puede implementar un camión la puede implementar una furgoneta todo eso son implementaciones de esa interfaz todas esas clases de objetos van a contener esos mismos métodos y esa misma funcionalidad. Pues según la inversión de control si una clase necesita hacer uso de un vehículo esa clase no debería dentro de su propio código decir voy a crear un camión sino que debería ser capaz de simplemente hacer uso de un vehículo independientemente de si ese vehículo es un camión es un coche es una furgoneta esto lo que nos da es una agilidad tremenda a la hora de desarrollar nuestras aplicaciones de testear nuestras aplicaciones nos da mucha versatilidad por así decirlo porque podemos cambiar la implementación de las clases muy rápidamente sin tener que hacer muchos cambios en el código ni una refactorización muy costosa la inversión de control en sprint ¿cómo se implementa? pues básicamente con la inyección de dependencias se configura mediante anotaciones como os he dicho aunque en un principio en los orígenes de sprint se hacía mediante archivos xml externos y se pueden utilizar también bins de configuración vamos a ver este ejemplo por ejemplo tenemos una clase y esa clase hace uso de un servicio imaginaos que esta clase es lo que os digo es un chofer some class es un chofer y el some service es un vehículo ¿vale? pues ese chofer si tiene el carnet que corresponde debería ser capaz de conducir cualquier tipo de vehículo pero ¿qué ocurre si nosotros aquí ponemos por ejemplo private camión camión aquí instanciaríamos un nuevo camión y entonces este chofer ya solo sería capaz de conducir camiones sin embargo con la inversión de control lo que hacemos es que ese camión lo vamos a convertir en lugar de en lugar de que el objeto dentro de some class dentro de perdón mido para adelante en lugar de que el objeto dentro de la clase some class sea un objeto concreto un camión este chofer tendría implementado inyectado dentro un interfaz de tipo vehículo entonces aquí sería un private vehículo vehículo y con el auto wire le estamos diciendo a spring que en el futuro cuando se arranque la aplicación tiene que buscar una clase que implemente esta interfaz podría ser un camión podría ser un coche nos daría igual la podríamos cambiar crear un objeto de ese tipo e inyectarlo dentro de esta clase porque nosotros ya no vamos a tener que hacer el new nunca ¿vale? por otro lado aquí también podemos ver un ejemplo de lo que sería la configuración con este arroba rest controller esto es una anotación estamos convirtiendo esta clase en un controlador de tipo rest luego cuando implementemos las api rest veremos más en concreto en qué consiste esta anotación y qué parámetros de configuración tiene también la programación orientada a aspectos los aspectos modulan comportamientos en la aplicación esto significa que es un trozo de código con una lógica concreta que podemos aplicar a distintas partes de la aplicación es como una especie de proxy podríamos decir y se puede aplicar antes o después de la ejecución de otros métodos de la aplicación nosotros le indicaremos el punto en el que se tiene que ejecutar y se va a ejecutar antes o después de cada uno de los métodos que nosotros indiquemos la manera de implementar la programación orientada a aspectos en sprint es mediante una clase de configuración le podemos llamar como queramos pero lo importante es que lleve la anotación configuration y la anotación enable aspectj autoproxy luego podemos crear una clase de tipo aspecto y decir con este con ese punto de corte ahí ese before vamos a decir que este método se ejecute antes de la ejecución de ese método de esa clase tenemos una clase employee manager que tiene dentro un método que se llama punto get employee by id pues cada vez que en nuestra aplicación se ejecute ese método antes de que se ejecute ese método se va a ejecutar el log before version 1 por lo tanto en la clase employee manager tenemos el get employee by id y si nosotros ejecutamos este método la salida por consola si os dais cuenta será el employee crude aspect punto log before v1 luego en el get signature get name que será el nombre del método y a continuación imprimirá este method get employee by id called vale porque le hemos dicho en la anotación que este aspecto se ejecute antes before por lo tanto la salida por consola será esta primero se logra lo del aspecto y a continuación se ejecuta el método luego el acceso a datos el acceso a datos lo vamos a gestionar mediante jpa es una configuración sencilla muy sencilla para distintos tipos de bases de datos básicamente se configura en el archivo de propiedades que es el application properties se indica un data source un username y un password tiene muchas más propiedades de configuración pero con estas tres propiedades de configuración ya tendríamos un acceso a base de datos en este caso a una base de datos h2 en memoria luego el model view controller permite crear controladores handlers y vistas para el desarrollo de aplicaciones web si os acordáis la anotación que hemos visto antes la de rest controller como os decía convierte una clase en un controlador rest el son path en este caso que está entre comillas sería la url que apuntaría dentro de nuestra aplicación a este controlador luego sprint boot dentro de sprint se creó el proyecto sprint boot es una solución de tipo convention over configuration de sprint para crear aplicaciones de tipo stand alone crea tiene incluido un servidor de tipo toncat o yeti embebido así que no necesitamos crear un war ni desplegarlo en otro servidor sino que lo podemos ejecutar la aplicación como un hard normal y ella automáticamente levanta un servidor de tipo toncat o yeti y se despliega en ese servidor tiene proyectos padre maven que simplifican la configuración de maven es lo que os he dicho tiene el sprint boot parent es el proyecto padre de sprint boot que lleva el core de todas las dependencias que necesitamos para crear una aplicación simple y sencilla si luego añadimos el sprint boot parent web pues ese va a llevar todas las dependencias que necesitamos para desarrollar una aplicación web y así sucesivamente luego tiene configuración automática no vamos a necesitar hacer nada el automáticamente va a detectar las anotaciones que hay en en nuestra aplicación y con eso va a saber crear todos los objetos que necesita nuestra aplicación e inyectarlos donde corresponda y implementa de una manera muy muy sencilla métricas health checks y otras características de producción o sea que vamos a conseguir crear una aplicación production ready muy rápidamente luego no tiene nada de código generado y no tiene configuraciones xml todo se hace mediante anotaciones así que nada esta ha sido una pequeña introducción a lo que es sprint y sprint boot y espero que os haya servido os dejo referencias en los materiales y si tenéis cualquier duda pues nada ya sabéis me podéis escribir en cualquier momento así que nada un saludo hasta luego un saludo